Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buen viernes para todos. Transitamos ya el último día de la semana en el campus universitario con muchas noticias y por cierto con lo que fue el acto central del día de la fecha tal cual fue el acto de asunción de los consejeros superiores de los cuatro claustros. Esto es el claustro de estudiantes, de graduados y por supuesto también de docentes y no docentes. Se llevó a cabo en horas de la mañana, nuestros compañeros de trabajo realizaron el informe pertinente. En primera instancia dialogaron con Nora Bianconi, vicerectora de nuestra Casa de Altos Estudios. Es sumamente importante, considero que se refuerza la vida democrática de la universidad, hoy más que nunca, en estos tiempos que corren, dado el contexto en el que nos encontramos, me parece que es un acto de suma importancia para la vida institucional, para reforzar, fortalecer el órgano colegiado, el máximo órgano de gobierno que tiene la universidad, con la renovación de nuevos consejeros, con aquellos que continúan y con el agradecimiento a aquellos que han participado en el consejo superior anterior que hoy se les piden. Creo que el fortalecimiento de estos órganos de gobierno, de co-gobierno, es fundamental para seguir sosteniendo la universidad pública y la educación pública. Y según su punto de vista, ¿cuáles son los debates más urgentes que se vienen en el consejo superior, teniendo en cuenta, como usted decía, el contexto nacional? Bueno, en realidad es hacia el interior de la institución, todos los desafíos como política institucional que nos estamos proponiendo, estamos pensando en una serie de acciones que están en curso, que se están trabajando en las distintas secretarías, y por supuesto sí, con una preocupación, mostrando una preocupación muy fuerte, por los últimos acontecimientos que hacen a la política exterior de la universidad. Pero de todas maneras, con el firme convencimiento de seguir, como un compromiso que tiene la universidad pública, de defender la educación pública gratuita. Un acto de la democracia universitaria, entonces se cumplió en horas de la mañana, con estudiantes, docentes, no docentes y graduados, asumiendo sus responsabilidades en cada una de las sesiones de consejo superior que tendrán de aquí a la fecha, en este periodo de gestión. Hablamos también con el secretario general, Jorge Miguel, quien nos hablaba también al respecto, refiriéndose no solamente a los compromisos internos que tiene nuestra Universidad Nacional de Río Cuarto, sino al fortalecimiento de la educación pública y gratuita. Una alegría se produce la renovación de las autoridades, o mejor dicho, integrantes de consejos superiores y consejeros directivos. Siempre yo he sido consejero y es un desafío, porque es una misión tan importante como llevar proyectos, apoyar proyectos siempre en el marco de esto, que cada vez se reafirma más, cada día más, la defensa, la protección de la universidad pública gratuita y de calidad, con lo cual, bueno, estos consejeros representan también el compromiso de la universidad con la sociedad a través de los órganos directivos o de consejo superior. ¿Cuáles son algunos de los debates que se vienen hacia el interior de la universidad? Bueno, por supuesto, los debates, el primero, el de siempre reafirmar la función de la universidad pública y gratuita en la sociedad. Y esa reafirmación implica precisamente la idea de modernizar, modernizar los proyectos de enseñanza, modernizar y multiplicar los proyectos de posgrado. Por supuesto, también lo he referido a la investigación, a la ciencia y técnica, porque en definitiva, más allá de los debates políticos, desde la universidad sabemos de la importancia y el impacto que tiene el desarrollo del país, la función universitaria de docencia, de investigación y de posgrado. Y también reafirmar las líneas estratégicas que se ha planteado esta conducción. Por supuesto, que son líneas estratégicas que, por supuesto, después de que se toma la función, se comienza la gestión, uno va realizando un análisis día a día y se va confirmando en muchos aspectos esa necesidad de profundizar las líneas estratégicas, de presencia en la sociedad. Y de hecho, ustedes lo han podido ver, en las coberturas que incluso ustedes mismos han hecho y los medios en general, ese compromiso, esa vinculación, de esa articulación, que no es solamente interés de la universidad con el medio, con la región, sino que ha recibido la reciprocidad, el interés que tienen los medios, tanto desde el punto de vista público como privado, de conectarse con la universidad. Compartíamos, entonces, en primera instancia, las palabras de Nora Bianconi, vicerectora de nuestra universidad. Luego, hizo lo propio, Jorge Miguel, secretario general. Vamos a hacer ahora lo propio con Marisa Rovera, quien es la rectora de nuestra Casa de Altos Estudios. A propósito, extraemos un breve fragmento de su discurso para compartirlo con cada uno de ustedes. Realmente hoy es un día para celebrar, un día en el que estamos renovando los miembros del máximo órgano de co-gobierno de la Universidad Nacional de Río Cuarto. En primer lugar, brindar el reconocimiento y agradecimiento a quienes hoy cumplen su mandato como consejeros superiores y, por supuesto, darles la bienvenida a quienes a partir de hoy pasarán a integrar este querido Consejo Superior. Creo que es compartida la convicción de que en este máximo órgano de gobierno de la universidad es donde debemos construir juntos democracia, valores, proyectos, políticas institucionales, así como también en los cuerpos colegiados de las respectivas facultades que también renuevan sus miembros. La invitación es que transitemos juntos este camino con diferencias disciplinares, con diferencias ideológicas, con diferencias en distintas apreciaciones, miradas. Eso es la pluralidad en la vida democrática y eso es lo que debemos mantener, fortalecer, respetándonos, escuchándolos, apuntando al diálogo y de esa manera la universidad crece, se construye día a día y es reconocida socialmente. Así que esa es la invitación que les trasladamos, estoy segura que así va a ser gracias a los que nos han acompañado hasta ahora y bueno, sigamos defendiendo nuestra querida educación pública que es la bandera y el objetivo común que nos une. Así que gracias y celebremos este momento. Bien, un bloque enteramente dedicado a lo que fue la reunión, la asunción de los consejeros superiores de nuestra universidad, un acto significativo y como resaltaba el secretario general de nuestra universidad, un enaltecimiento para la democracia universitaria y también así proyectándola a la democracia popular y a la educación pública y gratuita de nuestro país. Vamos a compartir más información en un segundo bloque informativo. Ya venimos en unos minutos. Unirrio TV Televisión Universitaria Televisión Universitaria Universidad Nacional de Río Cuarto Creer, crear, crecer Cuidemos la energía La de los que preparan el mate La de los que estudian Y la de los que cocinan para toda una familia El uso responsable de los recursos No solo es clave para cuidar el ambiente Sino también para el crecimiento sostenido del país Necesitamos el compromiso de toda la sociedad Entré en argentina.gob.ar Y descubrí consejos simples Pero muy importantes para cuidar la energía de todas y todos Cuidemos nuestros recursos Cuidemos nuestro país Argentina Presidencia ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En el marco de celebrar el Día de la Solidaridad, que es el 26 de agosto, las docentes del Maternal 1 pusimos en marcha una campaña solidaria para ayudar a dos espacios de nuestra ciudad de Río Cuarto, teniendo en cuenta la realidad socioeconómica actual. Los espacios que estamos ayudando son el merendero Caricias de Alma y el espacio Centro Corazón. Bueno, estamos recibiendo donaciones en la entrada en el hall de nuestro jardín hasta el día 29 de agosto. Bueno, y las donaciones son en principio ropa para las infancias hasta más o menos 14 años de edad, que esté en buen estado, limpia, comida para el merendero, alimentos no precederos, té, mate, cocido, azúcar, leche, galletitas y aquellos que puedan traer. Y útiles escolares y todo, bueno, aquellos que consideren que sea necesario y apto para las infancias, lo estamos recolectando, vuelvo a repetir, hasta el día 29 de agosto en el hall de nuestro jardín. Así que invitamos a toda la comunidad de la universidad que nos ayuden a ayudar. ¿Y ya se ha acercado gente a colaborar? ¿Ya han traído algunas donaciones? Sí, agradecemos a las familias del jardín que se acercan todos los días y dejan colaboraciones. Y a la gente también de afuera del jardín que nos vienen acercando las donaciones. Bien, compartíamos ahí el testimonio de Juliana Fornero, quien es docente de la Sala Maternal 1 de nuestro jardín maternal Rayito de Sol. Está abierta entonces la convocatoria de la colecta para todos aquellos que puedan colaborar. Vamos a cerrar la jornada informativa del día de la fecha con la Facultad de Ciencias Humanas. Herramientas para una comunicación no sexista es el nombre de un taller que está organizando el Departamento de Letras. Comienza el próximo 25 de agosto. Dialogamos a propósito con Silvina Barroso, docente responsable del Departamento de Letras. En el campo de la comunicación desde la perspectiva de género se ha trabajado mucho, se ha discutido y es una polémica que todavía está vigente el tema del uso del lenguaje inclusivo, que sí, que no. En el lenguaje oral, el uso del lenguaje inclusivo, el uso de la E particularmente, está un poco saldado en el sentido, no la discusión, pero sí en el sentido de que quien en su discurso público oral usa la E está marcando un lugar de sí mismo en relación con las problemáticas de género y las diversidades y el reconocimiento de los otros. En el discurso escrito hay otra complejidad, hay otra legitimación, las propias reglas de regulación de las instituciones discursivas son las que también van marcando hasta qué punto una institución asume el uso, por ejemplo, de la X o de la E en su comunicación institucional. Hay muchas universidades, hay muchas instituciones que están trabajando con manuales de estilo vinculado con una comunicación que usando las propias reglas gramaticales del lenguaje encuentre los rodeos para evitar el género marcado, o sea, para evitar el uso de un masculino genérico que identifique que mujeres, varones y otras edades y diversidades seamos representadas por un masculino genérico que políticamente creemos no nos representa porque cada una de las personas que asumimos una identidad de género merecemos que se nos reconozca como tales. Entonces la lengua tiene sus herramientas para evitar un género marcado, fundamentalmente el masculino, para evitar también el masculino y femenino porque también estaríamos asumiendo un posicionamiento que tiene que ver a su vez con la política de la lengua pero con una política de mundo que divide el mundo en una matriz heteronormativa bisexual y sabemos que no es así. Entonces en estos escenarios que son de discusiones, de construcción de sentido, que tienen una fuerte impronta que es política como todo posicionamiento también epistemológico, ¿no? Entonces es la construcción esto de un mundo que nos reconozca a todes y que en el que podamos comunicarnos institucionalmente reconociendo las diversidades. Hace un par de años con la profesora María José Zapata que coordinaba la cátedra de género mientras estuvo vigente, habíamos presentado a la facultad y creo que la facultad lo elevó al área de género la posibilidad de que se contemplara o la adhesión a alguno de los manuales que habían propuesto algunas universidades nacionales que ya tienen un manual de estilo para el uso de una comunidad casi no sexista o emprendernos en la tarea de elaborar el nuestro. Bueno, eso no prosperó, así que esperamos que con este encuentro, con este taller, con el trabajo articulado con el Observatorio de Derechos Humanos, con la Secretaria de Extensión, con la Subsecretaría de las Mujeres, podamos entre todes hacer ahí como de nuevo un frente que proponga al menos la discusión. ¿Por qué no? O adherir a alguno de los manuales de estilo que están vigentes o elaborar el nuestro propio. En la educación inicial y también en la educación primaria ya se está apelando, por ejemplo, a sustantivos colectivos, justamente para evitar los adjetivos que tienen carga de género. Es uno de los caminos. Claro, claro, claro. Es eso. Nosotros en la lengua tenemos algunos de los sustantivos, adjetivos que tienen un género marcado, que identifican claramente el femenino y el masculino cuando nosotros hacemos el análisis normativo. Y sabemos que se ha usado, pero por una convención de uso. No hay nada natural en el mundo que obliga a que el masculino sea el término genérico. Podríamos usar el femenino. De hecho, hay algunos discursos que asumen el femenino genérico justamente para desafiar e interpelar ahí. Pero hay formas de la lengua. Son difíciles, son complejas y nos quitan cierta densidad estética y poética. Porque, bueno, empezar con los rodeos en vez de, qué sé yo, el niño, el joven, las personas en condiciones... Tiene otra complejidad. Se nos restringe además el lexicón. Pero, bueno, es un trabajo que al menos para la comunicación institucional creemos que nos debemos. ¿Repetimos entonces la invitación, el día y la fecha? Es el viernes 25 de agosto a partir de las 9 de la mañana. Si todo sale bien con el traslado de las profesoras. Y durante todo el día hasta las 6 de la tarde. Llegamos al final de la presente edición de Unirío TV Noticias. Los invitamos a compartir nuevo material el próximo lunes. Por lo tanto, que tengan entonces una excelente jornada. Nosotros encontramos entonces la semana próxima.